Hola, soy Fabricio Drummond, vicepresidente de Superbac, una compañía brasileña de biotecnología, una de las fundadoras de Biointropic. Estoy acá en mi tercera visita a Colombia. Ayer tuvimos una reunión muy interesante de un proyecto que estamos investiendo a casi 5 años, que es el desarrollo de un proceso para la obtención de fibra de celulose sin la necesidad de florestas de eucalipto. Entonces, tuvimos una reunión muy productiva de una tecnología que tenemos una perspectiva muy positiva para el futuro, como una alternativa a la producción de celulose para el mercado de papel. En Brasil, Superbac desarrolló una tecnología que combina residuos orgánicos, microorganismos y minerales, que hoy es un producto alternativo para la agricultura, como un biofertilizante, que tiene un efecto catalizador de nutrientes en el suelo. Entonces, nuestra tecnología hoy emplea 50% menos recursos naturales en su fabricación. Está entregando para los productores rurales de Brasil una cosecha de 15 a 30% mayor en soya, en maíz, trigo, caña, algodón, café. Y claramente tiene un potencial gigantesco, no solamente en Brasil, pero también en la agricultura de Colombia, para que possamos traer más vida biológica para el suelo. Y con una consecuencia, con esta tecnología, tenemos una cosecha más productiva y un proceso mucho más sostenible para la agricultura. Tenemos muy interés en traer una tecnología como esta para el mercado colombiano, que claramente, en mis visitas acá, estén desarrolladas y con bioentropia, que hacen un papel central en esta aceleración de la biotecnología en el país, para que possamos contribuir con el crecimiento de la economía local. Tanto Colombia como Brasil tienen una biodiversidad muy grande, de retos ambientales y agrícolas gigantescos. Y donde pienso, donde miro las oportunidades de colaboración entre los países y sus centros de excelencia, es la investigación de cómo la biotecnología puede servir como la solución definitiva para la remediación de suelos, tratamiento de aguas residuales, y la mejora de la producción agrícola. Porque con el crecimiento global, tanto Brasil y Colombia, con su riquísima biodiversidad y avanzos biotecnológicos, tienen un papel fundamental para el desarrollo de soluciones que van a enderezar los retos más complejos que el mundo va a vivenciar con el crecimiento populacional en los próximos 30 años. Entonces, la colaboración de los países, en mi punto de vista personal, es fundamental para el crecimiento.